La buscaré, la traveré, aunque el mundo no me impida Yo quiero ser, para dar a su mujer, y mi amor a mi morir Que su dolor, su dolor, hacen que yo me muera Voy para allá, por favor, y aunque se caiga la montaña Ay, porque sé que tú me quieres Yo soy el maño que te enseño a querer, mamá Y te hizo sentir mujer 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 Y te hizo quieres mujer ¡Gracias!